Aquí ya tenemos nuestra página principal en donde tenemos nuestro código de ejemplo el cual vamos a borrar debido a que no lo vamos a trabajar el día de hoy. El día de hoy nuestro tema van a ser los tipos de dato. Nosotros vamos a trabajar con diferentes tipos de dato en nuestro programa. Sabemos que tenemos datos de diferentes grupos o diferentes características como por ejemplo puede ser algún dato numérico donde vamos a tener números enteros, números fraccionarios. Vamos a tener también palabras que vamos a poder nosotros guardar en nuestro programa para que después sean utilizadas más adelante dentro del mismo. Y nosotros vamos a acumular o a guardar estos datos en un objeto llamado variable. ¿Cómo podemos ver las variables? Las variables son digamos una pequeña cajita, un espacio en la memoria en donde nosotros vamos a guardar los datos para utilizarlos en nuestro programa. Al igual que nosotros los seres humanos no podemos utilizar ningún dato a menos de que este sea almacenado primero en nuestro cerebro, en un espacio de nuestra memoria. Para hacer esto nosotros tenemos que primero indicarle el tipo de dato que vamos a estar guardando y después ponerle nombre a la variable. Vamos a utilizar aquí la palabra int. ¿Qué quiere decir la palabra int? La palabra int es la abreviación de la palabra integer en inglés. Que en español simplemente se traduce como un número entero. Entonces siempre que tengamos la palabra int dentro de nuestro programa antes de una variable significa que lo que guarda esa variable es un número entero. Entonces vamos a darle el nombre a la variable número entero. Realmente la variable puede tener cualquier nombre que tú desees, no importa. Lo único que es importante es que no va a poder llevar espacios y hay que siempre respetar las mayúsculas. Aquí yo pongo la primera palabra número en minúscula y después la palabra entero con la primera letra en mayúscula. Esto es debido a que no podemos poner espacios y cada vez que nosotros pongamos dos palabras en una variable es necesario que utilicemos esta sintaxis. En donde la segunda palabra o tercera palabra y cuarta palabra empiezan con mayúscula. Entonces aquí vamos a guardar un número entero. Vamos a darle igual. ¿A qué va a ser igual esta variable o qué vamos a guardar en esta variable? Pues cualquier número que nosotros queramos. Voy en este caso a poner el 48, por ejemplo. Es un número aleatorio que estoy eligiendo ahorita. Vamos a continuar. Vamos a ver otro tipo de dato. ¿Qué pasa con los números fraccionarios? Por ejemplo, el 4.5. Ese no es un número entero, por lo cual no lo vamos a poder guardar en una variable int. Es por eso que tenemos este otro tipo de dato llamado float, que tal cual, cuando lo traducimos en español, nos habla de los números flotantes. ¿A qué se refiere con un número flotante? Es, por ejemplo, el número 4.5 que les mencionaba antes. Ese número no es ni 4 ni es 5, sino que está flotando entre los dos. Sí, puede ser 4.1, 4.2, 4.9, etc. Sí, son números fraccionarios. Entonces, vamos a darle nombre número fraccionario. Sí, de esta manera vamos a guardar nosotros el 4.5. Mucho ojo, no estamos utilizando acentos, te recuerdo, porque no nos lo va a aceptar el compilador, debido a que este es un lenguaje de programación que originalmente está en inglés. No nos va a reconocer acentos ni tampoco la letra ñ. Si nosotros lo incluimos en el programa, es probablemente que nos marque un error o simplemente no corra o nos aparezca algo que no queremos que aparezca. Vamos a continuar. Ahora, esto es para guardar números. Tenemos el números enteros, números fraccionarios. Ahora vamos a guardar letras o caracteres, como nosotros les llamamos aquí en programación. Voy a ahora utilizar el tipo de dato char. Char quiere decir carácter o carácter en español. Sí, ahí nosotros vamos a poder guardar cualquier letra que queramos incluir o guardar en nuestro programa. Entonces, vamos a ponerle aquí el nombre de esta variable letra. Vamos a igualarlo a cualquier letra que nosotros queramos. En este caso voy a utilizar la letra C, debido a que es el lenguaje que estamos aprendiendo. Nosotros cuando guardemos un carácter o una letra, es muy necesario que lo guardemos no entre comillas, a diferencia de las frases, sino entre apóstrofes. Entonces, vamos a poner punto y coma para finalizar esta instrucción. Y después vamos a añadir otra más, el último tipo de dato que estaremos evaluando en esta cápsula. Y sería el tipo de dato string. El tipo de dato string nos va a permitir guardar más de una letra o una cadena de caracteres. Es lo que quiere decir una cadena de caracteres, pues es una frase. Entonces, aquí vamos a ponerle cadena, caracteres, y vamos a igualarlo a una palabra, perdón, a una frase. Me encanta programar. Ok, listo. Vamos a poner punto y coma para finalizar. Y lo último que nos quedaría sería mostrar estos datos que guardamos en estas variables en nuestra consola. Porque así nada más, lo único que hemos hecho es almacenarlos y nosotros le damos clic a run. No va a pasar nada ya que no hemos hecho ningún comando que muestre algo en pantalla. Por eso vamos a utilizar, primeramente, para poder utilizar los comandos de Cout, vamos a utilizar nuestra línea using namespace.std. Que, como ya sabemos, esto nos permite utilizar todos los comandos dentro del diccionario std sin necesidad de estar escribiendo el prefijo std, dos puntos, dos puntos, como lo hicimos anteriormente. Entonces, pondremos el comando Cout, nuestras operadoras lógicos indicando el flujo de datos, y vamos a imprimir nuestra primera variable, que sería el número entero. Si nos fijamos ya aquí, automáticamente nos reconoce la variable. Esta no es necesaria ponerla entre comillas, como lo hicimos con los mensajes, ya que no representa texto, y el programa ya conoce esta variable, y no necesitamos escribirlo como texto. Si le ponemos las comillas, simplemente lo que se va a imprimir en pantalla es la palabra, o estas dos palabras juntas, número entero, y no es lo que queremos. Entonces, vamos a ponerle otra vez flujo de datos, comillas, y utilizaremos el comando que aprendimos para generar un salto de línea, y continuaremos imprimiendo nuestras variables. Ahora iremos con la variable número fraccionario, que también nos va a reconocer. Procederemos a hacer lo mismo con otro salto de línea para mantener nuestra información ordenada, punto y coma, y así haremos con todas las variables que nos restan. Entonces, aquí pondremos la variable letra, otro salto de línea. Muy importante que la información esté muy bien organizada, para que el usuario pueda entender lo que está sucediendo en el programa. Y, por último, nuestra variable cadena de caracteres, la cual nos va a mostrar una frase. Aquí no es necesario poner un salto de línea, debido a que es nuestro último comando que vamos a estar poniendo en la consola. Simplemente damos clic aquí en run. Esperamos a que aparezca nuestro programa. Parece aquí que tenemos un error. Lo vamos a solucionar. La palabra string va con minúscula. No pasa nada. Muy importante checar eso. Parte de programar es detectar los errores. Entonces, aquí tenemos ya nuestra información o nuestros datos que almacenamos en variables impresos en pantalla. Esto fue todo por la cápsula de hoy y nos vemos en la siguiente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.